Hola a todos, querida audiencia y comunidad de la PS3 Hoy vamos a hablar de algo que está revolucionando en nuestra amada consola Su sorprendente renacimiento y su progreso para arriba Ya les hemos comentado en el vídeo anterior que la PS3 de alguna forma u otra es como que tiene fecha final de su ciclo Y eso sentimos decírselo, pero aunque no sea tan bonito, eso es un hecho Se ve una posible fecha límite por X o Y y está ahí, lo quieran o no Pero muchachos, calma, calma Porque en verdad las cosas parecen estar lejos de apagarse viendo los grandes aportes de la comunidad Las comunidades de jugadores están llevando una impresionante labor Para revivir muchísimos juegos en línea y sus respectivos servidores De hecho, chequen por ahí la lista de juegos que siguen en activo, que se siguen creando, que se sigue reparando el juego online y fliparán la cantidad que es Claro que también sabemos que muchos juegos han cerrado sus servidores Pero los ángeles de la guarda de la PS3 jamás se rinden Juegos online como son el GTA, el Battlefield, el FIFA, el Call of Duty, etc. Están viendo un nuevo aire gracias a los servidores emulados Y por supuesto a las comunidades apasionadas de muchos jugadores que somos Porque son varios los que tienen consolas más modernas Y a pesar de todo, siguen encoñados de corazón con su amada PS3 Y antes de continuar, para quienes no lo sepan Nuestro aporte a la comunidad de PS3 está en una lista de reproducción Llamada PKG Retro en PS3 Donde ahí pueden descargar gratis juegos remasterizados de PS2, PSP, PS1 en formato PKG Le volvemos a decir, gratis, gratis, gratis Van, descarga directa, sin publicidad, sin nada Y vuelcan en su consola Así que vayan a echar un vistazo Y si este contenido les fue de valor Por favor, compartan con su gente cercana Y ayúdennos a seguir creciendo Y que no pare el movimiento de nuestra amada consola Esto es Barrio Oscuro TV y hoy les traemos buenas noticias Comencemos Problema número 1 La situación actual de la séptima generación de consola Primero, antes que nada, reconocer los hechos Y es que la PS3, como la última superviviente de la séptima generación Ha tenido un ciclo de vida ultra largo y exitoso Bueno, de hecho, lo sigue teniendo Sin embargo, con toda esta basura de la obsolescencia programada Son muchas las tiendas que están empezando a cerrar su contenido Y aunque no haya una fecha exacta de cierre Para los servidores de la PS3 Es un hecho, queramos o no, que la cosa está en el horizonte Que bueno, si quieren saber más de este problema Y no están al tanto de esta noticia Les dejamos el vídeo aquí Problema número 2 La respuesta de la comunidad Pero es aquí, en este punto Donde la historia se vuelve emocionante A pesar de que el soporte oficial está disminuyendo La comunidad de jugadores ha estado trabajando arduamente Para mantener viva la llama de la PS3 Esta es una gran parte positiva Los fans y creadores no oficiales Están reviviendo muchísimos de los títulos que estaban caídos Creando nuevas oportunidades Y reviviendo los viejos momentos Se está empezando a ver el crecimiento de muchos títulos Que antes no se podían jugar en línea Y de lo que estamos más contentos aún Es que cada vez más gente se está uniendo a este movimiento Punto número 3 Reviviendo servidores Para quienes están un poco al tanto De las noticias de actualidad de la PS3 Una de las más destacadas Y tal vez la que más ha hablado en todos los canales Es que muchos servidores se han resurgido Ya que los habían cerrado forzosamente por parte de la Sony Pero ahora que títulos Como el GTA V El Battlefield El Call of Duty Entre muchos otros Están siendo resucitados Gracias a este grupo de entusiastas Por ejemplo Si hablamos de servidores privados y emulados Son básicamente estos los que están permitiendo El modo de juego online Ofreciendo de nuevo Grandes nostálgicas experiencias En modo multijugador Es más En este punto Si sigue la cosa Si Puede que la contraparte Tire los servidores de nuevo Si Pero como está de activo La comunidad de hackers No oficiales de la PS3 Enseguida lo restaurarán Por lo tanto muchachos Es probable que haya juego online para rato Punto número 4 Desafíos y futuro Claro patrones Que no todo es perfecto Por mucho que queramos posponer El final de este movimiento Si es cierto que a veces No se ven tantos jugadores en línea Como ante O que algunos juegos Pueden no tener el mismo soporte Como tenían antes Porque de alguna manera Muchos de nosotros sabemos Aunque no querramos reconocerlo Los días dorados de la PS3 ya pasaron Le duele al que le duele a la gente Y si no vean como están Los temas de actualidad Sin embargo De nuevo Calma No todo es blanco ni negro Debemos de buscar siempre Ese área gris La gran dedicación de la comunidad de jugadores Hacen que siempre haya algo por descubrir Y aunque algunas franquicias Como es FIFA Que están enfrentando cierres masivos En sus servidores Los esfuerzos por mantener estos juegos vivos Siempre están ahí Por parte de nuestros creadores anónimos De la PS3 Y que de hecho Son dignos de aplauso O sea muchachos Ole, ole, ole A todos esos hackers Que contrarrestan Contra la Sony Y punto número 5 Agradecimientos a nuestra comunidad Por supuesto Ustedes Tanto jugadores Como online Como offline También son una parte esencial Para que la comunidad De la PS3 Siga viva Sin ir más lejos Cada uno aporta desde su lado Tanto el que crea Como el que juega Todos aportamos Pero hemos de ayudarnos mutuamente Y por favor muchachos Recuerden eso Es más Queremos agradecer Todo este reconocimiento A ustedes Por supuesto Tampoco podemos olvidarnos De esos rangos medios Aquellos que también Siguen trabajando Para mantener viva La llama de la PS3 Ya sea que estén creando parches Mejorar alguna aplicación Administrar servidores O simplemente Jugando y probando Aplicaciones beta Aquí valoramos A todos los jugadores Y creadores de la comunidad Porque todos De alguna manera Ponen su gran esfuerzo Y sus grandes contribuciones Y así que Aunque pueda parecer Que el tiempo final De la PS3 Está llegando a su fin Por parte de nuestra Querida comunidad Asegurará Que siga siendo relevante Desde aquí Agradecemos a todos Los que están haciendo posible Este gran revival Celebremos otro día más de vida De nuestra amada PS3 Y si han llegado hasta aquí Vamos a enseñarles algo Que no les habíamos mostrado Hasta el momento O bueno Tal vez sí Pero no de manera completa Lo que sí les habíamos enseñado Era estos mandos rojos Que tenemos el sorteo En activo De la PS3 De un terabyte Pero es que Durante todo este tiempo Nos han ido llegando Más fundas Y hemos ido montando En los demás mandos Porque es que al final Y es que de alguna forma Al tener tres pares De mandos negros Los tienes que poner fundas Los tienes que ordenar A huevo Para saber cuál es cuál De cada consola Y por supuesto Más cosas Para los que se quedan En el final El que no lo sepa Tenemos tres sorteos En activo Vayan a la lista De reproducción Sorteos Y apúntense allí Y bueno Todavía no lo tenemos Estructurado del todo Pero hemos estado hablando Con un youtuber mexicano Que nos ha contactado Que tiene un canal Más grande que nosotros Y nos ha dado la oportunidad De hacer una colaboración Todavía estamos en ello Sobre cómo vamos A estructurarlo todo Pero gente Vamos a hacer un contenido Muy bacano Así que muchachos Suscríbanse Si aún no lo están Y toquen la campanita Para estar al tanto De próximos vídeos Déjenos un like Si les gustó este vídeo Y apoyan a la comunidad De la PS3 Coméntenos Sobre qué juegos Les gustaría ver revividos Con su modo online Qué opinan ustedes De este resurgimiento Así casi lo olvidamos Por favor Y querida audiencia Ahora nos vamos Hasta la próxima Muchas bendiciones Y que sigan Los buenos tiempos Con la PS3 Nos fuimos La primera noticia Del día de hoy Es algo muy Pero que muy positivo Para las personas Que son nuevas Y apenas vienen llegando Y es avisarles Que ya está disponible El tutorial oficial De cómo instalar Getary 5 Así lo dieron a conocer En el apartado de anuncios En el grupo oficial Esto es algo Que se agradece Ya que mucha gente No había podido jugar Porque no sabían Cómo instalarlo Pero afortunadamente Ya está el vídeo Subido en YouTube Para que todo el mundo Pueda verlo Y como recordatorio Para todas las personas Que sean nuevas Sepan que para acceder Al grupo oficial De Getary 5 Deberán tener una cuenta De Discord Con al menos Una semana de antigüedad Si no De lo contrario No podrán acceder No podrán acceder